¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido amigo! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos a hacerte unos exámenes! Jaimito no perdió tiempo y empezó a hacer unos estudios. Y después de una serie de exámenes le dice... Amigo, le tengo buenas noticias. Encontramos cuál es el problema con su tartamudeo. Su pene mide 30 centímetros y eso es muy pesado para su cuerpo. Esto está jalando mucho a sus pulmones, lo que provoca el tartamudeo. Pe, 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 pero, doc, doc, doctor, cu, 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 cuál es la cu, 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 cura. Hoy en día con la tecnología moderna de Redmahulandia es muy fácil hacer un trasplante de pene. Usted da su pene al banco de miembros y usted recibe uno de menor tamaño y esto liberará su condición. El joven entró a cirugía ese mismo día. Unas horas más tarde llega Jaimito a cuidados intensivos a visitar a su paciente. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Ya puedes hablar mejor? No es nada, amigo. Lo que sea por ayudar a un paciente necesitado. Un par de meses después, el joven fue a buscar al doctor Jaimito al bar. Doctor, finalmente lo encuentro. Tengo semanas buscándolo. Necesito su ayuda. Desde que me cambió el pene, mi vida sexual se fue al excusado. Perdí todas mis novias. Necesito que me ponga a mi miembro de nuevo. Y Jaimito se queda sin responder. No me está escuchando, doctor. Necesito que hable al banco de miembros para que no vayan a donar mi pene a alguien. Ve, 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 vete al ca, 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 carajo, a, 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 amigo, gogo. El chiste que acabamos de ver lo envió Alberto Toche. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Una mujer tuvo dos hijos que nacieron en la misma hora, del mismo día, del mismo año. Pero no eran gemelos. ¿Cómo puede ser? Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana. Porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde. Redmau picándole a la campana.